increíble me dijiste que te quedan unos leños me dijiste y bueno buenos días para todos acá estamos en un nuevo blog y hoy vamos a estar en un vídeo muy especial porque nos vamos ni más ni menos que con el movistado con pablito ordorica que ahí está por atrás nos vamos a adentrar en el tour de france y vamos a estar en el avituallamiento vamos a ir por la ruta de carrera vamos a hablar con pablito con juan que también nos va a acompañar así que va a ser un día espectacular y de verdad gracias al movistar por dejarme acompañarlo dejarme estar acá dentro vamos a ver qué pasa en el día de hoy como según la carrera desde dentro y va a estar increíble acá me metí de curioso este es en el carro que vamos a ir y me di cuenta que acá tienen todo el avituallamiento bien es una conservadora le decimos nosotros en argentina no sé cómo le dicen ustedes pero que llevan todo acá también más cosas y todo bueno ahora cuando entremos ahí les voy a mostrar también cómo es todo pero acá está el bus están todos los ciclistas adentro y nosotros aquí esperando a que salga nos tenemos que ir 40 minutos antes porque vamos adelante de la carrera para frenar un avituallamiento después seguir pero bueno va a estar muy bueno muy muy bueno bueno aquí ya nos metimos pablito bueno hola chicos qué tal espero que disfrutéis hoy con el blog este darle cañita al like al chaval que los cañita al like cañita al like estamos acá con juan también qué tal cómo va bien vamos a ver que pasamos un buen día bueno me dieron el sitio preferencial no el hombre es que aquí lo vas a poder enseñar todo muy bien de la que salimos ya verás el ambiente de la gente no 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 increíble increíble o sea acá ya salimos a carrera y ahora pasaremos por delante justamente por el punto donde ellos los para ok dan la salida neutralizada hasta el kilómetro cero espectacular espectacular bueno ahí vamos para allá que me decías pablito de esto de los lugares pues mirar esto que estáis viendo aquí de continental es el arco en el que se inicia la carrera la neutralizada luego veremos la salida oficial la salida real kilómetro cero a partir de aquí a vuestra izquierda veréis motos tanto de televisiones como de organización a la derecha los coches rojos que son los de la organización que tantas veces habéis visto en la tele y los que veis otro color azul marino gris son los que llevan invitados y estos seguimientos son una pasada porque siguen el recorrido y en un punto determinado se bajan y se suben al helicóptero en total en total tienen cuatro helicópteros para hacer temas de actividades de hospitality es probable que más adelante en el recorrido los veamos y los podéis ver también vosotros de casa no espectacular espectacular y debe salir un billete no debe ser debe ser interesante la experiencia en la vuelta por suerte me invitó telefónica bien 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 con telefónica colombia en la vuelta una vuelta con karina tienes que hablar con cari con cari te mandamos y ya verás una experiencia fantástica o espectacular y los coches estos de simano son los de asistencia cuando no tienen un coche de carrera cerca necesitan cambiar de bici para no perder el pelotón la fuga lo que sea se pueden subir a una bici de simano en este caso y el coche o sea en este coche en el que vamos es únicamente habituallamiento o sea después hay dos o tres más que van con la fuga y eso por ejemplo hay dos coches coche 1 y coche 2 que son los que van detrás de carrera los que llevan las bicis suplentes aunque llevan los directores y preparador físico entonces si hay fuga normalmente el coche 2 es el que pasa delante de carrera y el coche 1 se mantiene detrás del pelotón o alternan en función de la importancia de la fuga y el resto de coches auxiliares en este caso nosotros tenemos dos furgonetas como ésta y tres coches más son los que vamos por delante de carrera diferentes puntos hacer habituallamiento sólido que en este caso que haremos nosotros con bolsa y luego el resto de compañeros habituallamiento líquido o que hubo y cómo es eso de los hay diferentes tipos de habituallamiento sí claro dijésemos el que está más o menos hacia mitad de etapa donde vamos a dar con la bolsa que le damos algún bollito preparado que metemos más geles meteremos hielo coca-cola un poco como el momento donde ellos comen se sentaron al resto claro claro pero van siempre en bici y luego momentos ya más a la más avanzada la etapa cara al final donde evidentemente solamente es pasar coger algún vídeo ya bien sea de alimento de sales o de agua perfecto espectacular espectacular en este caso todos los equipos avanzan el coche 2 delante de carrera sobre todo ya veis ahora zonas despejadas está entrando el aire con bastante intensidad entonces el segundo director suele ir delante de carrera va pasando por emisora al coche 1 oye pues en unos 4 o 5 kilómetros por delante de carrera aquí va a haber una zona despejada entre el aire con tanta intensidad y aquí lo que se ve luego muchas veces en carrera los tan preciosos para el espectador abanicos y temidos para sí para los ciclistas entonces al final es un poco prever la situación o el momento donde pueda ocurrir eso y intentar anticiparse y que no te pille desprevenido pero están hablando del otro coche tenemos una emisora hay dos emisoras por ejemplo dos canales dos canales uno que tenemos para hablar entre coches y evidentemente que no interviene con lo de los ciclistas y los ciclistas tienen un canal en el cual están conectados con el coche 1 y el coche 2 ok y ellos los ciclistas hablan a los dos canales o solo a uno ciclistas solamente tiene conexión con el coche 1 y el coche 2 ah bien 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 y entre ellos evidentemente y entre ellos claro claro así por fuera de carrera pues nosotros podemos interactuar por otras situaciones que pago al supermercado que hay que comprar avituallamiento para el día siguiente claro ok 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 hay esta gasolinera que podemos repostar que otras cosas que no tienen nada que ver con la carrera claro porque si no viene Fer Gaviria peleando y se escucha che voy a parar en el supermercado compro de un lago, compro de un lago, no los compro claro 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 pero claro ahí hay otro más de los que me decís otro coche 2 del DSM para... habíamos pasado anteriormente de Francesc de Y, de AG2R el nuestro también anda ahora por detrás porque nosotros ya ahora mismo estamos kilómetro 8 de carrera ah mira y ahí lo vas, ahí lo tenés aquí tenemos qué bueno o sea y vos lo vas haciendo desde ahí decís al kilómetro hoy en qué kilómetro frenamos por ejemplo en el kilómetro exactamente creo que es 96 96 ok después lo vamos a ver no importa, no importa más o menos mitad de carrera pero claro pero lo tenés ahí o sea no es que tenés que ir fiscando aparte tenemos una aplicación que para nosotros es muy útil y lo utiliza yo creo que la mayor parte del ciclismo es VeloViewer 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 ok luego te la voy a mostrar de una, de una dale dale si así lo vemos no muy bueno muy bueno, después no se quejen porque siempre me dicen que muestro cosas así y ahora estamos mostrando inéditas que tiene el ciclismo mundial nuestro coche puedo decir nuestro coche hombre por supuesto por supuesto nuestro coche y el de todos vosotros claro el de todos vosotros también hay que ver la salida va a estar bonita bonita una salida a tope entonces si se prevé por lo que veníamos hablando ese es nuestro coche 2 que va adelante visualizando un poco que hay muchas zonas descubiertas donde entra el aire muy lateral que es el caldo perfecto para para la que se oye los famosos abanicos y los cortes bien, bien, bien va a estar muy buena la etapa de hoy de desechos un poco donde los corredores saben que se acerca la zona de avitallamiento y pueden tirar los papeles de los geles que se hayan comido los pudientos que hayan comido porque luego pasa alguien de organización a recogerlo todo el coche escoba todo limpio efectivamente y personal aparte que va cogiendo cosas mira este, nos quiere dar un minuto si como es la zona de avitallamiento claro hay acá es el fin este es el inicio de zona fin de zona de tirar desechos de tirar desechos y el inicio de zona de avitallamiento donde todos los equipos nos ponemos a dar bolsas de con los dos bidones el alimento agua agua de coca cola algo de hierro si hace mucho calor algún bollito algún gel 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 el restaurante exacto pero los bidones también forman parte de los desechos de ahí o se pueden tirar en otra parte los bidones también los pueden tirar ahí en la zona de desechos si y les permite la organización poder tirárselo a alguien del público ok ok claro pero no lo puede tirar acá por ejemplo ahí en esto efectivamente normalmente siempre el corredor cuando hay algo de público suele desecharlo allí para que recoja un pequeño subenino y aquí están todos los autos jajaja ¿la pide vos? jajaja 0-0 no jajaja jajaja para subir jajaja control de alcoolemia en el Tour de France a todos hasta la prensa le hacen control de alcoolemia si pero durante la carrera eso es lo bueno durante la carrera exacto porque el otro día nosotros con mi compañero con Pipe que estábamos yendo nos hicieron antes de salir de la carrera ahora lo hacen durante aquí va a ser nuestro punto de avituallamiento acá ahora les voy a mostrar cuando abran acá les voy a mostrar todo lo que hay ahí pero acá van a pasar los ciclistas bum y Pablito y Escames van a estar ahí tranca para enviarle o para entregarle en realidad todo lo que necesitan ahora quiero ver igual que le van a entregar porque no sé si serán geles, comida eh agua, jugo bueno ahora lo vamos a ver que llevan los ciclistas en la bolsa de avituallamiento en este caso ya podéis ver un arroz crispy que le llamamos con nubes especulo que es dulce tres geles high fructose un isotónico dos gelatinas más el bidón de alimento agua media de hielo y una coca cola fresquita y todo acá adentro ahí va un momento muy especial a ver hay que comer eh por favor para los chavales pero también para nosotros es el típico bocata de España si jamón serrano jamón serrano pero mira pero mira como me trata el Movistar por favor que lujo que lujo estar acá todo lo que hemos dicho que llevaba si ahora le vamos a meter este bidón de alimento ok le vamos a meter bidón de agua ok también le vamos a meter una coca cola y luego a última hora le meteremos el hielo el hielo las medias de hielo las medias de hielo que están ahí ok perfecto entonces claro esto queda tal que así si quieres es pesar no 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 ¿cuánto debe pesar? andará los dos kilos dos kilos dos kilos no 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 muy pesado muy pesado no increíble la cantidad de cosas que llevan de alimentos de coca cola de del rice cake ese que no me sale bien el nombre además es muy curioso os gustará en otro vídeo ya lo enseñaremos y si no para la vuelta es un rice cake nuevo que se hace con nubes con las famosas esponjitas o sea ya como ah ¿cómo se prepara? eso está bueno es un buen vídeo es un buen vídeo para hacer cómo se prepara también estos tipos de alimentos ¿nervioso? ¿nervioso o no? no porque este hombre me ha enseñado a templar mis nervios bien a facilitarme hacerlo de una forma fácil no me agobiarte vamos a hacer lo que podamos pero bueno todo controlado vamos a ver por dónde viene me dijo Pablo frialdad estas dos te la colocas así esta así y el corredor normalmente viene a ti ¿vale? no hay que moverse ni hacer el loco y ahora cuidado no bajes el bordillo porque van a apurar mucho las curvas siguientes de derechas y van a venir todos hacia aquí espectacular y las siguientes pues las vas sacando así más fácil o sea las vas sacando tac tac de a una veremos si sale bien o no 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 mirá carapá mirá carapá ¡vamos! ¡Vamos a rechar! ¡Increíble eh! ¡Increíble! 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 ¡No sé ni cómo! ¡Pero increíble Pablo! ¡Increíble! ¡Increíble! pero... no 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 creo que el momento más épico del Tour de França hasta ahora cerré bien o no el momento más épico Pablito del Tour de França madre mía me traes suerte Rodri en un segundo le entregaste las tres así pa 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 pero no sé yo ni cómo eh o sea fue todo sí instinto instinto lo que me enseñó este buen hombre que llegó aquí a mi izquierda ¡Increíble! 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 aprendió bien vi que no cogió ninguna abajo y digo yo madre mía la que me viene ahora se estorbaron ellos dos sí 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 ¡Increíble! 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 cuando quieren coger enseguida se abren hacen lo que sea claro y bueno mientras esperamos a que pase toda la caravana estamos aquí mirando la carrera ¡Ojo a eso! cuarenta y pico en fuga Enric Mas mirad si gana hoy un Movistar ¡Ojeto! sería talismán ¿eh? ¿Cómo? ya sabes ya te subes al coche ya está al final también ah bueno también está la locomotora hay algunos Simon Shades va a estar bueno y seis minutos con el pelotón así que cuidado con la capital es que se suscriban que no lo dices nunca de verdad no lo digo nunca suscríbanse por favor claro y dejen su like así me recomiendan más y podemos seguir sumando experiencias acá en el Tour de France es verdad nunca digo que suscríbanse hay que pelearlo para que vaya la vuelta también pero tenéis que apoyar vosotros o sea solo darle al like y suscribiros y decírselo a tu vecino a tu vecina a la prima del pueblo cañita like ahí ¿qué está haciendo este? si va a comprar algún souvenir para llevar a la casa ¿qué compraste Pablito? ahora vas a ver ahora voy a ver vamos Rodri vamos a hacer un sorteo en nuestros instagrams de forma cómoda ah bueno me gusta me gusta siempre esta idea siempre siempre esta idea jajaja jajaja y bueno aquí se termina mi día con el Movistar la verdad que una locura estoy súper agradecido aprendí un montón de cosas de ahí de Juanca que también está haciendo cosas de Pablito o sea fue impresionante ahora nos vamos al final de la etapa que parece que Richard Carapaz para que sea mejor todavía el día parece que la locomotora de Carchi va a pelear la etapa del día así que vamos a ver porque esto va a ser una verdadera locura Juanca gracias por todo hermano aprendí muchísimo en serio muchísimo nos enseñaste a todos un montón de cosas que yo por lo menos no sabía y seguramente mucha de la gente de ahí mirá uy la locomotora ataca uy no 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 Juanca pero ey nos estamos viendo en estos días seguro gracias y me voy a ver a la locomotora que como me dijiste vos va a ganar si era un candidato era un candidato que locura que locura bueno nada vamos para allá a ver que onda bueno nos vemos ahí venga jefe gracias por todo lo del día de hoy gracias a ti voy a hacer la vuelta con nosotros voy a ir voy a ir gracias Pablito ahí nos vemos chao chicos bueno vamos para ahí uy no 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 lo que se viene acá Richard Carapaz en solitario y ataca Tadej Pogacar no no lo puedo creer si gana Richard Carapaz hoy hermano etapa 17 nosotros estamos acá no no lo puedo creer después un día épico con el Movistar se llega a la locomotora quedan 4 kilómetros últimos 2 kilómetros no lo puedo creer no lo puedo creer estoy muy ansioso eh no sé si ganará no ganará lo persigue Samoyay pero bueno acá estamos decime que si Richard decime que si Richard por favor por favor decime que si locomotora vamos vamos locomotora vamos Richard victoria de Richard Carapaz grande locomotora grande locomotora Richard Carapaz primer ecuatoriano en la historia en ganar una etapa en las tres grandes vueltas impresionante madame la mayor du Devolui allez on aplaudit encore plus fort felicitaciones Logo Motona me dijiste eh que te quedaban unos leños me dijiste tres 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 que Richard y bueno que día épico y que día malo también no porque no me dejaron pasar ahí a la celebración de Richard no sé por qué porque dejaron pasar a otros periodistas pero a mí no pero bueno así son las cosas no así es el Tour de France también mañana mañana seguimos con más hoy ganó la locomotora me dijo ahí que le quedaban todavía tres leños eh nos vemos me dijeron que le quedaban todavía tres leños así que está muy bien todavía queda mucho queda mucho y poco pero esta victoria de la locomotora fue increíble y encima me dijo que le quedan tres leños así que nos vemos mañana con mucho más hoy empezó siendo de una manera el vídeo y terminó siendo de otra como pudieron ver pero bueno así es el Tour de France también y hay que valorarlo nos vemos en otro vídeo vamos a ver